¿Cómo te llamas hijo? ¿Cómo te llamas? No soy de derecho humano. Siete menores de edad y un adulto es el saldo de los detenidos, producto de los desórdenes y enfrentamientos entre estudiantes y carabineros que se originaron la tarde de este miércoles en el acceso principal del campus Isla Teja de la Universidad Austral, luego de la marcha convocada por la CONFECH a nivel nacional. Según dio a conocer carabineros, cuatro de los detenidos tienen 16 años de edad, dos de ellos 14 y uno 15, los que fueron aprehendidos por causar desórdenes en la vía pública. Por su parte, el adulto fue identificado con las iniciales EYFFM de 19 años. Fue detenido por lanzar una bomba Molotov a carabineros. En total, la fuerza pública enumeró en 3.000 los participantes de la marcha, los cuales en su mayoría se retiraron después de la manifestación, quedando solo grupos minoritarios de menores y encapuchados que se enfrentaron con las fuerzas especiales de carabineros. Varias bombas Molotov fueron lanzadas a la fuerza pública en instantes en que se producían estos desórdenes.